Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Gloria del Jardín de Niños Pilcali y el día de hoy vengo a darles una pequeña actividad del Club de Matemáticas Lúdicas, conociendo las figuras. ¿Qué vemos aquí al frente chicos? Si se fijan, hay tres figuras, pero ¿cómo se llaman? Bueno, empecemos con esta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta figura? Muy bien, se llama cuadrado. ¿Y por qué se llama cuadrado? ¿Cuántos lados tiene? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro lados. Por eso se llama cuadrado. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama? Muy bien, es un triángulo. ¿Y cuántos lados tiene? Vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres lados. Por eso se llama triángulo. Y por último, ¿qué figura tenemos? Muy bien, un círculo. ¿Y por qué? Porque tiene una forma circular. Si se fijan, este no tiene lados rectos como estas dos figuras, sino una forma redonda. Por eso es un círculo. Bueno, lo que van a hacer ahora es, en su casita, en una hojita de papel, van a dibujar estas tres figuras, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Las van a colorear y debajo de ellas van a hacer un dibujo que se parezca a esa figura. Por ejemplo, en la figura del cuadrado, ¿qué podrían dibujar? Una ventana. Muy bien. Una ventana tiene forma de cuadrado. En la forma del triángulo, ¿qué podrían dibujar? Un techo de una casa tiene forma triangular. Entonces, ese podrían dibujar debajo del triángulo. Y por último, debajo del círculo, ¿qué cosa tiene una forma circular? Muy bien. El sol se parece a esta figura. Podrían dibujar un sol que tiene forma circular. Bueno, pues esta es la actividad de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias y cuídense, por favor. ¡Los quiero! ¡Suscríbete!